Hola, bienvenida Miami. Gracias. ¿Cómo estás? Pues aquí emocionada, ¿cómo ves? ¿Cómo se siente ser la reina entre todas las reinas? Ay, me se siente una cosa maravillosa, sabes que estoy muy agradecida con todo el público, sobre todo, bueno Miami, ¿sabes cuánto me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño siempre? Y gracias a todo el público, a toda la gente que quiso que fuera la reina del carnaval, y les mando un beso grandísimo, también por seguir mi carrera y por ver las novelas y comprar los discos, gracias. Gracias.